En una escuela, con un currículum tan amplio, con todo lo que hay que hacer, que yo siempre digo que hay que podar el currículum para quedarse con cosas fundamentales, ¿para ti los aprendizajes fundamentales que todo niño o toda niña tendría que lograr en la escuela? Bueno, yo creo que la escuela tiene la obligación de enseñar y lograr que aprendan la selección y el procesamiento de información. Es decir, en otras palabras, el aprender o aprender. Y eso es una tarea del profesorado, que cuando tengan una necesidad profesional o familiar o personal, sepan dónde está la información relevante para resolver esa situación y sepan recrearla en su contexto, lo que es el procesamiento de la información. Luego está el tema de los valores, pero los valores no es una tarea en sociedades democráticas del profesorado, es una tarea de toda la sociedad. Es decir, son las familias, es la propia ciudadanía y el profesorado que tienen que consensuar con el alumnado unos valores en los que educar. Pero es una tarea más colectiva, que hay que hacerlo en casa, hay que hacerlo en la calle, hay que hacerlo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero la tarea más específica del profesorado es no tanto dar unos contenidos que hoy en día son necesarios y mañana no sabemos si lo van a ser, sino que sepan seleccionar dónde están esos contenidos. Por ejemplo, las evidencias científicas internacionales y cómo recrearlas en su contexto. Y de alguna manera, cuando tengan que resolver un problema real, que hay problemas de muchos tipos, pero para vivir uno tiene que resolver un montón de problemas, sepan dónde vienen generando autonomía y generando capacidad de aprender y capacidad de reflexión y de poner en práctica todo aquello para resolver los problemas. Porque no se trata de saber, sino de responder a problemas reales. Problemas, exactamente. Y para poder responder a esos problemas, tenemos que saber qué respuestas ha dado la humanidad hasta ahora en esos problemas y cuáles han sido exitosas y han funcionado bien y cuáles no. Pero fíjate, se plantea un problema, que no hemos hablado de eso, pero está el tema de la creatividad. Lo decía Freire, Freire hablaba de la creatividad, de la curiosidad. Entonces yo digo, el tema está, se van a enfrentar a problemas tan diferentes, tan nuevos, que no han tenido unos precios. La humanidad, la evolución de la humanidad y de la ciencia es esa, ¿no? Responder a, no solo a los problemas ya planteados y que no tenemos todavía solución y hay que encontrarlas, sino también, pues responder a problemas que todavía hoy no se han planteado, pero que hay que, digamos, prevenirlos. Y para eso la creatividad es un elemento esencial. Lo que pasa es que a veces las escuelas se burocratizan y creen que todo se trata de establecer asignaturas y talleres. ¿Qué hay que hacer de educación emocional? Talleres de educación emocional, que no es eso. ¿Qué hay que hacer de talleres de valor? ¿Qué hay que hacer de talleres de creatividad? Talleres de creatividad, que no es eso, sino es en toda la dinámica de resolución de problemas, de selección y procesamiento de información, que cada niño o niña vaya siendo creativo y creativa desde la primera infancia, ¿no? Para poder afrontar esos retos del futuro que todavía no sabemos cuáles son. Exacto, que es ahí.